Música Estamos comprometidos con tu salud, por eso no paramos. Estamos apoyando a la gente que más lo necesita. Estamos usando la tecnología para prevenir el COVID-19. Seguimos cuidando tu salud, limpiando mercados y áreas públicas. Seguimos trabajando para cuidar a nuestros adultos mayores en esta contingencia. Estamos aquí para apoyarte, ayúdanos a cuidarte. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Quédate en casa. Quédate en casa. Tú que puedes, quédate en casa. Ayúdanos tú también y quédate en casa. Música Música CC por Antarctica Films Argentina